Una nueva complicación para el referendo reeleccionista, por lo menos dos contribuciones para la reelección fueron certificadas como donaciones para los minus válidos. Dora Montero. María Cristina, las certificaciones fueron expedidas para las declaraciones de impuestos de las empresas donantes, pero la asociación Colombia Primero no podía recibir donaciones para los minus válidos. En la colección de firmas para el referendo se encontraron los investigadores del Consejo Nacional Electoral. Uno de los aportes para la reelección presidencial hecho por Construcciones Cedifa Limitada y recibido por la Asociación Colombia Primero recibió un certificado de donación para efectos de impuestos como contribución a favor de los discapacitados por la violencia y el conflicto armado en Colombia. Así se desprende de este certificado que dice textualmente. El objeto social de la entidad es fomentar la solidaridad y el apoyo de la población nacional y extranjera a favor de los discapacitados como consecuencia de la violencia y el conflicto armado en Colombia. Impulsar y promover campañas para la consecución a los civiles afectados y a los militares y policías damnificados por la protección de nuestras instituciones y la ciudadanía. Prestar ayuda económica y psicológica a los afectados y a las viudas y huérfanos que ha dejado el conflicto armado con el objeto de reconstruir el núcleo familiar. Lo extraño es que la donación fue incorporada a los gastos reportados en la reelección y que de acuerdo con el certificado mercantil de Colombia Primero, en su objeto social no está la ayuda a los discapacitados por la violencia. Entre los principios de la Asociación Colombia Primero y los objetos de ella está la formación, capacitación, fomento y promoción de todo tipo de actividades que lleven a que la democracia en Colombia se intensifique. Parece que esto no ocurrió solo para Construcciones Edifa, porque la revista Semana reveló en su edición que empezó a circular hoy un caso similar, pero en este caso de la empresa Inve Petrol, que aportó 30 millones de pesos a Colombia Primero. Otro de los hallazgos se refiere al uso del logo de Colombia Primero. Los documentos entregados por la empresa ISM Sociedad Anónima al Consejo Nacional Electoral muestran dos certificaciones sobre el mismo aporte, pero con diferente logo. En la primera entregada el 26 de marzo de 2008, el contador Carlos Hernán Ulloa certifica el aporte de 20 millones de pesos a Colombia Primero, con el logo de reelección Colombia Primero. En cambio, la certificación fechada el 29 de julio de 2008, posterior al inicio de investigación preliminar en el Consejo Nacional Electoral, está firmada por el contador Luis Fernando Uceche y tiene un logo que solo contiene Colombia Primero.